todas las mañanas la noticia comienza aquí comienza aquí levántate con la noticia en pegaos en la mañana pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel nos acompaña esta hora Edu Imundo director de campaña de Pedro Pérez Luisa buenos días Don Edwin gracias por estar con nosotros bueno Don Edwin se esperaban ustedes la salida de Kikito de la contienda las veces que yo hablé con él finalmente había dicho que iba a mantener su candidatura me imagino que los últimos acontecimientos pues decidió no continuar en el proceso todos sabemos que al principio de esas aspiraciones los candidatos eran básicamente William y Chiquito pero el entrar a competencia el mes Roman pues cambió un poco de escenario y también sé que tenía que haber pensado en el partido y en las posibilidades de tanto de él como de William de los dos mantenerse en la contienda y esa era la mayor posibilidad en aquel momento al señor Roman que realmente no ha hecho nada por esta idea ni por el partido y yo creo que eso también pesó mucho en el ánimo de Kikito de continuar. en la campaña o sea usted cree que hubo algo de desilusión tal vez en ese proceso sí sí porque estaba muy entusiasmado cuando comenzó todo el proceso en sus aspiraciones y había hecho un trabajo de base para eso también me imagino que el respaldo del doctor Rosselló a William empezó también en ese proceso porque todos sabemos la fuerza y el impacto que tiene la familia Rosselló dentro de este año. que lo tiene verdad porque hay quien plantea que a lo mejor la figura de Ricardo Rosselló no puede espantar a electores pero eso tal vez podría ser para una elección general pero dentro de una primaria sabemos el arraigo que tiene el dentro del PNP. así es y todos tenemos que recordar que eso un año y pico atrás hace los ratings y salió de esto y ganó y sacó casi setenta y pico en el voto así que eso en cualquier liga afecta y presiona pues porque sabe que ese electorado está ahí para respaldar sus peticiones. Mire, se habrá sentido algo traicionado Kikito Meléndez porque no es la primera vez que intenta aspirar a una posición y se le han hecho o por lo menos él entiende que se le han hecho representaciones promesas por debajo de la mesa pero luego cuando llega la hora de la hora se olvida. me acuerdo de la cámara de representantes donde también hubo un escenario similar bajo la incumbencia de Ricardo Rosselló también él pensaba que se le habían hecho unas representaciones de respaldo que terminaron en nada. Es como que siempre lo están abandonando. Bueno, preguntaría contestar Kikito sobre ese asunto, pero por lo que este servidor y la campaña siempre le fue claro que nosotros íbamos a mantener manos afuera para que ambos tuviesen las oportunidades de participar y de tener los votos para esa candidatura. Oiga, y Maritalia, ¿ella va en serio a cogir los endosos? Ella continúa haciendo su esfuerzo, pero yo creo que tampoco va a tener el favor de los endosos para poder terminar. Está más o menos en una posición que en el caso de los candidatos a gobernador independiente, igual que la candidata independiente a comisionadas recientes, no han llegado ni siquiera a los mil endosos. Y a estas alturas, a menos de diez días para cerrar el proceso, una distancia bien larga a conseguir. Y después de haber hecho esfuerzo durante semanas, demuestra que se te pone la cuesta empinada en ese asunto. O sea que el que a estas alturas no ha conseguido el grueso de los endosos se queda con la carabina al hombro. Sí, se queda en el proceso, ya que voy a conseguir ocho mil endosos no es fácil y menos en el poco tiempo que queda. Bueno, bueno, le agradezco, Edwin, como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Siempre agradezco, Edwin. Buen día. Nos acompaña a esta hora el Carlos Román Román, el actual alcalde de Atillo, al que le damos los buenos días. Saludos. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días para toda la residencia de este distinguido programa en la mañana. Ciertamente tenemos bajo nuestro escenario actual esta lamentable situación de la pérdida del eterno alcalde. José Echel y Rodríguez que entró en la noche de la noche. Pasó, ¿verdad? Muy al buen señor. Claro, y de hecho nuestras condolencias para su familia y para el pueblo de Atillo, ¿verdad?, que dirigió por tanto tiempo. Alcalde, sabíamos, ¿verdad?, porque el alcalde había abandonado la dirección de la municipalidad para atender su salud, pero no había grandes detalles sobre su estado, ¿verdad? Y no mucha gente anticipaba un desenlace como este. ¿Qué se sabe de lo que provocó? ¿Cuál fue la causa de la muerte del exalcalde? Mira, Julio, ciertamente en sus últimos años estuvo en varias situaciones de salud que comprometieron, ¿verdad?, su carrera tanto en el municipio como su situación, ¿verdad?, ante este escenario de médica. Pero en estas últimas semanas hubo unos detalles probablemente particulares que le afectaron, pese a que Edith siempre se distinguió por ser un hombre, un gladiador, una persona fuerte, y que siempre está a partir de la enfermedad, no obstante, pues, ayer en la madrugada del día ayer hubo una situación de su residencia, que estuvo recuidado hasta el viernes pasado y comenzó un proceso de terapia próximamente, pero lamentablemente se complicó el escenario, se trasladó, ¿verdad?, para las atenciones correspondientes y temprano, en la noche de noche, la cosa se complicó y lamentablemente me pasó a mejor vida, disfrutando de la propuesta del tenedor. Claro. ¿El diagnóstico del exalcalde siempre fue reservado o ya en Atillo se habían dado detalles sobre la situación de salud que le aquejaba? Siempre, Rubio, yo he sido un poquito, ¿verdad?, conservador en los términos y con respecto a la familia. Claro. Nos hemos mantenido un poquito en esos términos. Pero sí, hubo unas situaciones, ¿verdad?, de salud que agravaron su condición de vida y, pues, lamentablemente, terminó ya anoche con esta situación. Claro. Y evidentemente se respeta, ¿verdad?, el deseo de privacidad del exalcalde y su familia. Sobre las exequias, ¿qué se ha sabido, alcalde? Bueno, estuvimos anoche en el área del hospital donde hubo el deseo. La funeraria va a estar recorriendo el cuerpo durante la mañana temprano de hoy. Y ahí, pues, nuestro equipo de operaciones públicas está destinado para estar bien, ¿verdad?, al pendiente del proceso. Más adelante, cuando tengamos toda la información, con mucho gusto, la vamos a estar brindando. Entonces, la familia todavía no se ha expresado. Hay la posibilidad y, obviamente, nosotros tenemos el interés de si la familia quiere poder responderlo también dentro de lo que son nuestras facilidades, como fue en el pasado, con otros alcaldes que fallecieron. No obstante, pues, estaremos informando a la mayor brevedad, cuando tengamos detalles concretos, como no, como no. Bueno, pues, le agradezco la información, alcalde, esperando que, ¿verdad?, conformidad para la familia del alcalde y nuestras condolencias nuevamente para el resto de los vecinos de Atillo ante el fallecimiento del alcalde. Gracias por estar con nosotros y, por favor, a la extensiva, nuestras condolencias a la familia del alcalde. Haremos llegado a la información. Muchas gracias, Julio. Atillo, se encuentra Belito, la ministra municipal se encuentra Belito, un gran alcalde, un eterno alcalde, lo cual recordaremos muchísimo por su compromiso con su amado Atillo en el corazón. Gracias por la oportunidad. Buen día. Quien no se quita es Helmer Román, que está con nosotros vía telefónica. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra? Gracias, gracias a Dios de nuevo, a Pien. Qué bueno, qué bueno. ¿Está en Puerto Rico o ya está de vuelta en Washington? Vine a... Bueno, estoy en Washington en estos días. Estuvimos... En la semana estuvimos haciendo... La semana pasada estuvimos haciendo unas visitas en Congreso, que ya esta semana pues estaré sacando la información, este... Y, por supuesto, pues, también a hacerle unas gestiones en el Pentágono. Bueno, pero estamos acá, está 18 grados, un poquito frío, pero todos ya estaremos en Puerto Rico a mediados de semana. 18 grados, imagínese usted. Bueno, don Helmer, ¿qué le parece la salida de Quiquito Meléndez? ¿El grupo se va reduciendo? Claro, claro, ¿no? Eso significa porque ya una contienda de dos personas, estamos nosotros más que listos, ¿no? Para esta campaña, en realidad, pues, para mí, sinceramente, en mi respeto a nuestro amigo Quiquito Meléndez, ¿no? Por haberse puesto dispuesto ante el pueblo a representar, ¿no? Pues, llegar a la batalla por representar estos ideales de igualdad que nosotros estamos tanto luchando por. Y, por supuesto, le deseo lo mejor, ¿no? Ahora que, pues, ya ha salido de la contienda. Le deseo lo mejor, pero eso le beneficia, ¿no? Mientras menos persona, mejor, ¿o no? Bueno, dicen que en este caso, por lo contrario, ¿no? En este caso, pues, lo que hubiese pasado es que si él había estado en la campaña, pues, se dirían los votos, etcétera, etcétera. En realidad, yo estoy enfocado en mi campaña, en lo que vamos a hacer, en las ideas que queremos proponer. Y, por tanto, pues, yo estoy bien tranquilo que nosotros vamos a salir airosos, venga junio y después también venga noviembre de 2024. Claro, o sea que su teoría es, y hace mucha lógica, que William Villafaña y Quiquito se peleaban por los mismos votos. Eso es lo que, pues, se había indicado, ¿no? Ahora, yo soy del pensar que es el pueblo el quien decide, ¿no? Y en este caso, pues, yo estoy enfocado en, en este caso, competir conmigo mismo, ¿no? En asegurar que sigamos saliendo a la calle, sigamos escuchando al pueblo, que sigamos, en este caso, cualquier compromiso que hagamos, le demos el seguimiento. Eso, porque, como te digo, para mí, y para, yo siempre esperaría que tanto el pueblo, como cualquier otro político, ¿no? El nuevo correo de una campaña es como buscar un trabajo, ¿no? Y en este caso, pues, el empleador que va a estar decidiendo, quién va a ser esa persona que va a estar representándonos en Washington, D.C., es que el empleador aquí es el pueblo. Así que yo estoy enfocado en el pueblo y aseguro que ellos vean en mí, en los mis credenciales, lo que traigo a esta nueva oportunidad, ¿no? De poder representar a Puerto Rico de una manera digna, ¿no? En Washington, D.C. Mire, ¿y por qué usted es mejor que William Villafañe para Washington? Yo estoy bien consciente, estoy bien consciente de que los credenciales que yo traigo como, tanto en la esfera federal, ¿no? Como ejecutivo federal, donde soy un secretario adjunto en el Departamento de Defensa, que me da la oportunidad de conocer una cantidad inmensa de ejecutivos en las diferentes agencias federales, como también de haber sido, o de ser militar en la selva, ¿no? Como capital naval, de ser una persona, pues, que se ha puesto uniforme, ¿no? Y ha ido a defender esos principios democráticos y libertades por las cuales nosotros nos beneficiamos. Y, por supuesto, haber sido un secretario de Estado y un secretario de seguridad pública. Puerto Rico me da esa oportunidad de conocer, no tanto lo que es Puerto Rico, la necesidad del pueblo, como también entender cómo funciona la existencia federal, y a sabiendas que, en todo caso, su respuesta, y eso es lo que los congresistas y el Ejecutivo y todas las personas que conocemos Washington entienden, es que cuando uno se pone uniforme, uno se está haciendo ese compromiso, ¿no? De dar esos ejercicios que viene siendo la vida, en caso de defender esos ideales democráticos, y, por tanto, eso abre puertas, ¿no? Abre puertas, para mí, yo conozco el sistema federal de tal manera que sé hablarlo, ¿no? Entiendo cuáles son los temas y cómo atar una a la otra, y, por tanto, yo no vengo aquí a aprender, sino vengo a ejecutar y tomar la acción de la primera. Sin embargo, para el bando del gobernador, por lo visto, usted no tiene lo que hace falta, ¿verdad? Un poco el planteamiento que ha levantado el gobernador de manera indirecta, pero todo el mundo entiende el mensaje, es que si no sabe de la estadidad, no sirve. Un poco planteando que usted no sabe nada sobre el tema de la estadidad y del activismo por la estadidad. Yo dijeron, respetuosamente, voy a siempre referir con él en cuanto a eso, porque el tema de la ciudad es un tema que hay que entenderlo, no solamente de una manera política y partidaria, ¿no? En el caso de Puerto Rico, del Partido No Progresista, que es lo que estamos representando, sino también entenderlo cuál es la posición de Puerto Rico ante todo lo que está pasando a nivel nacional. Y allí es donde uno viene a traer esa nueva perspectiva, ¿no? En términos de qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer entender a estos congresistas el por qué en Puerto Rico se le merece que se le considere una manera de esta oportunidad de ser considerado para la nación permanente bajo la bandera americana, en el caso de la nación americana. Yo difiero de mil maneras, ¿no? Porque yo me siento tan estadista o que cuidamos y más que muchas de estas personas que profesan ser estadistas porque yo también me apuesto en mi forma. Yo he defendido los derechos y esas libertades que nosotros buscamos como puertorriqueños. Así que ser estadista lo podemos definir de muchas maneras. No solamente estar en mítines políticos, ponernos pastines, etcétera, sino también dando la cara, ¿no? Cuando se necesita en los foros federales, como también en la calle, ¿no? Así que ahí es que estoy yo y estoy bien consciente de que soy tan estadista como todos los que estamos aquí presentes. Hay un elemento aquí que, de hecho, William Villafaña ha logrado ese respaldo y es la figura, el peso de Ricardo Rosselló, no ya necesariamente dentro del grueso del electorado porque sabemos el peso que trae el nombre de Ricardo Rosselló tras el verano del 19, pero todavía dentro del PNP es una figura importante. Y hay quien plantea que el respaldo de Ricardo Rosselló, no ya para una elección general, pero sí para una primaria, podría hacer la diferencia y darle la victoria al respaldado, en este caso, William Villafaña. ¿Qué piensa usted sobre la figura de Ricardo Rosselló y la deshabilidad de obtener o no su endoso? Era de esperar, ¿no? Ellos son muy buenos amigos, han trabajado juntos. Yo, por mi parte, serví bajo el gobernador de Ricardo Rosselló, serví bien, hice mi trabajo. Pero, en este caso, yo, mi enfoque es el pueblo, ¿no? La figura del individuo, del elector que está trabajando día a día, que se siente que necesita una representación digna en el Congreso y que son las personas las cuales, además, están dando ese endoso cuando llegue junio. Así que mi enfoque es el pueblo. Y no estoy pensando en figuras que vengan a dar a Mendoza para adelantar mis figuras, sino, como tal, el pueblo, ese individuo que voy a conocer, esas personas que voy a conocer, ese hermano puertorriqueño que conozco en las calles, en la martesina, esos son los de Juan. Sí, el endoso que vale para mí. ¿Ese es un endoso que a usted le hubiese gustado tener, el de Ricardo Rosselló? ¿O es de los que se aleja de la figura de Ricardo Rosselló? no, no, yo en este caso no estoy buscando endosos de figuras, estoy buscando el endoso del pueblo del individuo allí que tiene la necesidad ese es el endoso que yo busco ¿y el de Ricardo Rosselló no le ha interesado? no, no ni siquiera he pensado en eso como le digo yo saldí bien, le agradezco al dueño que me dio la oportunidad, hace un momento yo he sido secretario de seguridad pública pero no es algo que estoy aspirando de subir el endoso de figuras públicas, etc porque en realidad quien estoy buscando es el endoso del pueblo, de la persona de este hermano puertorriqueño que tiene tantas necesidades que necesita que se la presente bien en Washington Don Elmer Román, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, que tenga usted buen día y abríguese por allá, que está frío eso por allá. Sí, claro que sí, pues ya estamos allá en Puerto Rico Nos acompaña el Coronel Roberto Rivera de la Policía Muy buenos días, Coronel Buenos días Julio, buenos días Los Radio Escuchas Gracias, gracias por estar con nosotros Bueno, cuéntenos Don Roberto, aquí viendo otra vez con tristeza, verdad, otro caso de otro adolescente un muchachito comenzando a vivir pero ultimado, ¿no? Cuéntenos un poco sobre esto Eso ocurrió el sábado durante la mañana el 20 de enero eso de las casi 5 menos 10 de la mañana en la cafetería y restaurante en Madrigar, eso es en el barrio Maguelle Maguelle en Ponce ahí estos jóvenes se bajan del vehículo aparentemente iban a a comer algo en el lugar pasó un vehículo es una ráfaga de disparos y allí muere este jovencito de 16 años que es residente necesariamente de Ponce dentro de ellos pues había tres personas más con él otro menor de 15 años que fue alguien lo lleva al hospital y dos personas más así que es un trabajo que hemos estado también realizando con la agencia federal ya que una de las personas posee un expediente por a nivel federal y a todo apunta que hace la tarjeta Ah claro o sea que este adolescente no era el blanco del ataque No, todo apunta que no inclusive en el hospital se le ocupó en uno de los bolsillos un magazine con cuatro con catorce balas Así que ¿Al jovencito? ¿Al nene de 16 años? Eso es así así que hay una posibilidad Así que es un caso que se ha estado trabajando desde el sábado se ha estado de la mano de agencias federales también los Tafos Nuestros así que información quizás relacionada a quien pueda ser los matadores no tenemos muchas pero sí está llegando toda la información que puede conducirnos a ellos Pero entonces este jovencito no era necesariamente el blanco directo de los ataques pero usted dice que tenía armas en su bulto formaba parte de la organización del grupo estaba vinculado al negocio por lo visto Lo estamos trabajando en lo que tenía era un abastecedor nosotros entendemos que si tú tienes un abastecedor deberías tener un arma en ese momento Seguro Se tuvieron a que se la llevaron los adultos pues es una posibilidad Es algo que estamos trabajando en el proceso de investigación Claro, claro pero igual era consciente de con quién andaba No, definitivamente conoce al individuo lo conocemos nosotros tiene que saber es del mismo lugar así que debe saber que es un individuo que posee un extenso récord a nivel federal Estamos hablando de narcotráfico también Sí, definitivamente lo que tiene que ver con armas y el narcotráfico Este definitivamente importante señores que no nos insensibilicemos con el tema es que vemos esto diariamente pero es importante entender que es un asunto que todavía está pendiente de atención Además de Ponce Don Roberto tenemos que hubo otros incidentes unos cinco adicionales en Añasco en Toa Alta en Caimito y obviamente el doble asesinato en Canóvanas ¿Qué información se tiene sobre este último? Mira ahí ¿Sabes que estos lugares en Canóvanas como lo dice a veces la información es bien parca y tenemos dos personas muertas parece que había una celebración pero al otro lado de un cumpleaños o algo así aquí llegaron una persona la información que está bajando es de una rencilla ultiman uno prácticamente mismo en la acera el otro corre y trata de esconderse debajo de una yola una lancha y ahí también es ultimado dicho sea de paso también se lo ocupó este un abastecedor para un rifle o sea que posiblemente hasta tenía un rifle y con ese mismo ultimado porque tenemos casquillos de rifle así que tenemos que comprar las palas los casquillos que tenemos allí con el magazine que él tenía también para saber si se trata de un arma que él tenía en su problema de hecho él tenía este criminal por ley de arma también que data del 2019 seguro o sea que también aquí estamos hablando de narcotráfico también Roberto posiblemente se está hablando de una legada rencilla pero tú sabes que eso se utiliza mucho lo que es loísa canóvana de viejas rencillas en esas áreas pero cuando uno busca realmente el trasfondo tiene que ver con un trasfito de drogas también hay drogas también Roberto no sé si tenga un minuto adicional es que tenemos que hacer la pausa pero me gustaría conversar con usted en breve sobre el incidente de esta madrugada en Guabate tiene unos minutos si eso es así no hay mucha información porque ahora es que el personal llegó y está trabajando en la escena pero sí excelente pues nos quedamos brevemente para conversar unos minutos con el coronel Roberto Rivera de la policía sobre este incidente en Guabate esta madrugada coronel si buen día Julio aquí estamos gracias por los minutos adicionales bueno coronel decíamos que hubo un incidente en Guabate en horas de la madrugada de qué se trata qué información se tiene hasta el momento al momento tenemos que eso fue en la carretera 184 en el kilómetro 26.4 del barrio Guabate eso fue eso de las 4.48 de esta madrugada y allí electaron sobre unas detonaciones cuando llegó el personal de la uniformada localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre que presentaba un sinnúmero de heridas de bala al momento la información que tengo y es que estamos demasiado de preliminar estaba llegando el personal del instituto también los investigadores forenses así que de igual forma el fiscal y los agentes investigadores así que esto está en caliente está prácticamente nosotros comenzando la escena así que información realmente pues prácticamente ninguna al momento porque no hemos comenzado lo que es seguro nada de identificación nada de móvil nada de sospechosos a esta hora no no tenemos que hay que trabajar la escena si en ese caminar llega alguien a la escena y lo identifica pues ya tendríamos lo que sería la identificación para entonces trabajar con un posible móvil y demás si no pues hay que salir de la escena y trabajar todos esos aspectos para lograr primero que nada la identificación del oxiso Mire por último preguntarle sobre un incidente con arma blanca donde una mujer resultó herida me parece que fue en Vega Baja no sé si tiene usted información sobre sobre este incidente Mira eso lo trabajó la uniformada entiendo que entonces llamaron como parte de lo que es el protocolo el 6 ella estaba estable aparentemente fue en medio de una discusión también cuando se suscita esa situación Bueno no hay mayor información sobre ello no hay el resto de verdad que lo desconocó con 6 claro le agradezco como siempre don Roberto siempre las órdenes Julio ella con ya Sandra Rodríguez le damos la bienvenida y los buenos días ya Sandra ¿cómo está? Gracias buenos días bastante bien gracias a mi Dios y a ustedes muy bien gracias por estar con nosotros y esperando que todo esté encaminado y que todo esté mejor después de que su hija apareciera ¿no? Bueno ahora mismo él está hospitalizado en el hospital Pavia por supuesto entonces esperando ahora que pues que me lo evalúe la social que me lo evalúe pues el médico y nada a partir de ahí a ver qué sucede aquí con los dedos cruzados porque tengo miedo que vuelva a salir tú me entiendes y pues vuelva a pasar por lo mismo que no se tome que no haya un un control en cuanto a tomarse los medicamentos pues ese es mi miedo ¿verdad? cuando cuando él salga de ahí realmente claro o sea que ha sido recluido en una institución está recibiendo tratamiento psiquiátrico y fíjese que es interesante lo que usted nos plantea y esto nos habla mucho sobre la situación que ese periodo de reclusión en un hospital a usted le da un poco de paz por lo que intuyo ¿verdad? porque él está seguro en un lugar exactamente eso es así sí claro el problema es cuando se ha dado de alta ahí entran las incertidumbres ¿no? usted nos contaba que ahí empieza la taquicardia mía el descontrol porque pues lamentablemente tengo que trabajar ¿entiende? entonces no tengo no lo puedo pues vigilar no lo puedo monitorear como me gustaría ¿me está entendiendo? claro nos contaba usted y mucha gente se sintió identificada doña Sandra por el relato que usted nos daba en torno a los servicios que recibía recibe su hijo de APS tanto así que si no sé si lo ha visto pero hoy el periódico Bocero levanta como portada la situación que enfrenta APS y la crisis de salud mental que viven muchas personas en el país así que siéntase que por lo menos la situación que usted trajo a la atención del país ha provocado una situación importante y me alegra de verdad mira no lo sabía se me paran los pelos de verdad que sí que me alegra porque no soy yo somos muchas las madres muchos los hermanos muchas las familias que estamos pasando por esta situación entiendes muchas veces son muchachos que son funcionales completamente como miren y lo que necesitan es un empujoncito tú estás entendiendo para que estén mejor pero no se lo brindan entiendes porque como yo te dije en la entrevista somos un número es como cuando tú vas a recibir un servicio de servicios legales como el gobierno pues mira si ganas bien el caso bien y si no también como quiera van a cobrar me estás entendiendo yo ahora mismo no tengo los recursos pues para pagar pues un buen doctor privado porque mira no los tengo entiendes pero si los tuviera se los pagaría porque tal vez estuviera un poquito más mejor que ahora me estás entendiendo claro claro que sí claro que lo entiendo yo estoy seguro que el público entiende perfectamente lo que usted me está describiendo doña Sandra y usted nos narraba y me gustaría que en la medida de lo posible pueda hacerlo para beneficio del público de Radio Isla lo que nos contaba para Noticentro usted nos decía eso que los pacientes son vistos dentro del sistema público de salud mental como un número que su hijo trataba de buscar ayuda bajo APS llegaba pero no lograba que lo atendieran ¿verdad? cuéntanos no y te voy a decir más mira a mí nunca Cristian lleva tratándose en APS creo que dos años y a mí nunca yo nunca había recibido una llamada de APS y el viernes yo recibí como tres llamadas de APS será porque mencionamos a APS en el reportaje bueno que tú crees dime claro a la primera vez la primera vez que la llamaron fue después de la historia que sacamos en Noticentro a mí por lo menos a mí porque a mi nene como él es paciente pues a mí a Cristian lo llama pues tal vez para confirmar una cita pero a mí llamarme a mí cuando yo veo el número APS digo venga que es esto en tres ocasiones en tres ocasiones ¿y qué le dijeron? digo si usted se siente cómoda en compartir ella me estaba diciendo que para que Cristian se comunicara con ellos para una próxima evaluación para una próxima evaluación para una próxima para confirmar para ver si él podía el día creo que era en dos meses o así claro en dos meses y entonces ellos le preguntaron le pidieron detalles sobre lo que usted planteó la falta de análisis específico etcétera no, no, no me habló una muchacha y no sé si me imagino que a lo mejor sabía lo que estaba pasando ¿verdad? porque tal vez por eso me llamó pero ella no me preguntó nada ella simplemente me dijo que para que que le dijera a mi nena Cristian que tenía que tenía una cita tal pero mi pregunta fue en ese momento como estaba un poquito como que a tu día no le pregunté ¿y por qué tú no le llamaste a él? ¿por qué me estás llamando a mí? porque ustedes nunca me han llamado a mí para confirmar una cita increíble o sea que la primera vez que de APS le llaman a usted para preguntarle sobre el caso de su hijo para dar seguimiento etcétera fue después de que se planteó al aire que había problemas con APS eso es así eso es así nos decía usted que su hijo pedía que hubiera una evaluación más allá del simple darle pastillas ¿verdad? del simple hecho de darle pastillas exactamente sí cuéntenos un poco sobre eso ¿verdad? porque usted lo que nos está comentando es que el joven llegaba y seguramente este es el caso de otros tantos llegaba y nadie lo atendía se sentaba y le daban unas pastillas ¿no? es correcto eso es así y él estaba pidiendo le decía mami pero yo quiero o sea que me pongan un psiquiatra ¿me entiendes? yo quiero hablar que yo decirle cómo yo me siento cómo es mi estado qué son mis cambios pero no me ponen a nadie mami simplemente me dice Mayan se te acabó tu pastilla mira toma tu referilla claro claro ahora la esperanza doña Sandra aseguro es que en esta ocasión la cosa cambie ¿no? y que tras lo sucedido no sé si usted carga con esa esperanza ¿verdad? pero que tras lo sucedido el escenario sea mejor en esta ocasión seguro mira yo digo que es la primera vez porque Cristian aquí ya yo llevo aquí casi cinco años en cinco años Cristian ha entrado en crisis como ya en cuatro ocasiones y es la primera vez que pues aquí han venido pues las noticias ¿me entiendes? ¿por qué? pues se articuló la alerta Shanti ¿me entiendes? en las otras ocasiones pues él me apareció un poquito más temprano pero en esta ocasión pues estuvo todo un día afuera ¿me entiendes? y por eso fue que se entró la noticia y que se hizo todo esto ¿me entiendes? yo entiendo que que Dios tiene un propósito y que de algo malo se va a sacar algo bueno que algo malo se hace para algo bueno definitivamente ojalá que que el caso de su hijo sirva para lo que se ha logrado en estos días que es concienciar sobre el grave problema de servicios de salud mental que está viviendo el país y que y que haya cambios no solamente que se quede en la denuncia ¿no doña Sandra? que muchas veces son son personas que son que lo que necesitan es un empujocito una ayuda un escuchar porque no hay el tiempo para dárselo ¿me entiendes? mira yo trabajo con personas como te dije anteriormente y yo llevo sumamente cargada pero yo tengo muchas veces que sentarme a escuchar a mi hijo porque son personas que requieren ser escuchadas tú no puedes llegar a lo que ahí está viendo no escúchalo dedícale su tiempo eso es lo que ellos necesitan definitivamente ojalá que quien tenga la capacidad de hacer cambios esté escuchándole doña Sandra para ver si ¿verdad? de alguna manera hace que que se tomen los cambios las medidas necesarias para para arreglar para enderezar la situación de nuestros pacientes de salud mental agradezco su tiempo seguro que sí mi amor esperando que su hijo siga mejorando ¿sabes? estamos a la orden gracias a ti y a todos ustedes que tengan un lindo día cambiamos de tema amigos le damos la bienvenida a la secretaria del departamento de recursos naturales y ambientales Anaís Rodríguez buenos días secretaria buenos días Julio para ti todos los que nos sintonizan en la mañana de hoy gracias por estar con nosotros aquí en pegados bueno varias cosas que hemos querido conversar con usted comenzando secretaria con un asunto que es portada en el día de hoy que tiene que ver con el futuro del zoológico que ya no es zoológico ¿verdad? un proyecto de transición que usted había anunciado y parecería por lo que se describe en ese artículo que está la cosa como en el limbo ¿no? por una parte usted está esperando por FEMA y por otra FEMA dice que no ha recibido ninguna propuesta por parte del departamento ¿qué es lo que ocurre? vamos a aclarar en el limbo no está en el limbo hubiese estado si no hubiese si no se hubiesen tomado decisiones que habían que tomarse hace varios varios tiempos ¿verdad? los animales que estaban habitando en el zoológico de Puerto Rico han salido a final de año ¿verdad? se completó ese proceso y hubo cumplimiento con el acuerdo federal a esos fines esa parte era necesaria para continuar con los trabajos que ya veníamos haciendo para la recuperación del espacio y la reconstrucción dicho eso culminado ya el traslado de cada uno de los animales que allí estaban ahora comentamos con la ¿verdad? por decirlo la próxima fase que es un nuevo concepto sobre lo que era este espacio cuando ocurrió el huracán María así que que ya se desarrolló ¿no? por lo que usted nos había explicado y el pueblo de Puerto Rico vio los renderings ¿verdad? a través de los medios de la prensa de lo que allí está aquí se han celebrado subastas que una de ellas ¿verdad? la ganó ¿verdad? luego de los trámites de rigor la arquitecta Astrid Díaz y se ha presentado un nuevo concepto sobre el espacio un espacio donde no va a haber animales en cautiverio un espacio donde las personas van a poder disfrutar de la flor y la fauna que allí de manera orgánica se da ¿verdad? y un concepto donde la gente pueda educarse sobre lo que es el cambio climático así que en el limbo no estamos ¿hacia dónde vamos? pero entonces explícanos un poquito secretaria porque ya usted nos ha explicado pues que ya hay una solicitud ya hay una propuesta ya hay un modelo ¿qué es lo que le detiene? porque como le decía en el artículo Fema lo que está diciendo es que ustedes no han presentado los requerimientos necesarios por eso digo hay un nuevo es un nuevo concepto y ante un nuevo concepto se necesita ¿verdad? solicitar una documentación adicional que ya durante esta semana hemos culminado los proponentes han culminado la entrega de esta documentación y ya próximamente vamos a dar entrega culminado este paso con Fema entonces continuamos con nuestro proyecto o sea que estaban ustedes si entendidos correctamente esperando que los proponentes en este caso ¿hable usted del arquitecto de Steve Díaz o de los que van a construir? de ambos de ambos tenían ellos que presentaron los documentos exactamente y ya los han sometido y entonces ya el departamento puede continuar con su proyecto en la medida en que puede presentarle a Fema esta documentación que era necesaria para continuar claro pero entonces ustedes o sea ustedes no están esperando por Fema sino que Fema está esperando por los proponentes bueno hay partes y partes ¿verdad? es un proyecto mejorado así que hay decisiones que hay que tomar en conjunto así que es conversaciones que sean ¿verdad? continuas y ya en estos días vamos a estar presentando la documentación necesaria y continuamos con el proyecto aquí no hay no hay atraso no hay ningún limbo continuamos con los planes de trabajo como uno de los proyectos prioritarios que como es este ¿verdad? lo que era ExoLogito de Mayagüez hay cumplimientos ¿para cuándo? hay cumplimientos ¿para cuándo ustedes estiman que si se entregan los documentos en estos días pueda comenzar el desarrollo del proyecto? es que el desarrollo ya ha comenzado ¿verdad? en la medida en que se han celebrado bueno claro sí pero me refiero a la parte que está pendiente de Fema ¿verdad? porque supongo que Fema da el go ahead para que entonces vayan a la próxima etapa pues ya ¿verdad? eso tuviera que contestar los Fema de cuánto se tardarían en ese proceso de evaluación yo te puedo asegurar que el departamento en los próximos días va a entregar la documentación necesaria para continuar con el próximo paso muy bien muy bien bueno dicho eso preguntarle también secretaria sobre el tema que también ha sido controvertible en estos días y el tema de la ley que prohíbe la utilización de envases de foam y plástico que se aprobó hace más de dos años ¿verdad? que se supone que el término vencía ya ahora para la implementación final ¿qué ha pasado? porque parte de lo que dicen los comerciantes es que nunca hubo la orientación que se supone ocurriera en el periodo de estos dos años ¿qué ocurrió? y la redacción del reglamento aquí hay dos hay varias cosas ¿verdad? en el departamento le toca educar a la ciudadanía así que en la medida en que el departamento tiene sus serias de orientación sus mesas de orientación a través de redes sociales nosotros continuamente estamos educando a cada uno de la ciudadanía o a las personas que impactamos en nuestras visitas por otro lado la ley también habla sobre el DACO ¿verdad? y DAC ha estado orientando los comercios sobre esa ley sobre ¿verdad? los distintos estampos sellos ¿verdad? que había que poner en cada uno de los locales que iban a estar siendo impactados así que orientación ha habido por parte del departamento del DACO y por parte del DRNA no es nuevo ¿verdad? que se orienta sobre los impactos del plástico de un solo que ha habido mayor recalco de recalcarle a las personas sobre la importancia de sin embargo los comerciantes están diciendo que la ley se establece que tendría que haber una orientación específica vinculada al alcance de la ley no la orientación de todos los días ni nada sino una específica para haber sentado la base de la transición ellos dicen que están perdidos sobre la implementación ni siquiera hasta el reglamento ¿no? yo mira el reglamento si ya está en borradores y en conversaciones y se ha escuchado al comercio se ha escuchado a las diferentes organizaciones con relación a lo que cada una plantea yo creo que hay que recordar que la misión y la visión del departamento de recursos naturales es la conservación de cada uno de nuestros recursos naturales es verdad el sentir el agrado ¿verdad? o no sobre la implementación de eso pues ya ya le corresponde a otra agencia ¿verdad? ¿ustedes cumplieron con la ley? ¿cómo? perdóname no te escuché entonces ustedes cumplieron con la ley bueno ciertamente va a haber cumplimiento porque el reglamento va a haber para la fecha que dice la ley ¿verdad? implementado y va lo que va a cubrir lo que dice la ley al departamento lo que le corresponde es implementar lo que pasó lo que la asamblea legislativa ¿verdad? se estableció por virtud de ley claro y usted entiende que cumplieron en el departamento de recursos naturales se cumplió con eso va a haber cumplimiento va a haber cumplimiento porque todavía hay una fecha que todavía no ha pasado ¿verdad? así que va a haber cumplimiento a esa fecha mire ya por último secretaria es verdad que ahí se están reportando monos en el área metropolitana que están avistando en diferentes puntos de la zona metropolitana bueno lo hemos visto ¿verdad? y hemos visto inclusive en las fiestas de la calle de San Sebastián había un persona ¿cómo también? había pues están las redes y las personas lo han visto y el departamento tiene sus investigaciones con relación a cada una de esas personas que de manera pública ¿verdad? están haciendo uso o abuso diría yo ¿verdad? con cada uno de esos animales hay que recordar que hay violación poseer un poseer un un mono puede estar en violación al reglamento de vida silvestre y que puede inclusive llevar a penalidades como la cárcel multas administrativas y inclusive la cárcel en un tribunal estimarlo como pertinente ¿verdad? así que además de los impactos que esto puede tener en nuestra vida silvestre a la salud a la agricultura o sea es importante que haya cumplimiento de usted ver alguien un tipo de mono el llamado es a que por favor no se esté tirando por eso que no es ninguna acción puede tener repercusiones severas a la salud pública y lo correcto es llamar al autor poder vigilante para que entonces se hagan los caminos correspondientes secretaria disculpe pero yo no había visto lo que usted me dice en la calle San Sebastián estamos hablando de alguna persona con un mono portando un mono es verdad había una persona portando un mono que pues usted le parecía curioso el monito y se tomaba una foto y le cobraban por esta foto y eso es ilegal eso la portación nada más del animal es ilegal eso verdad entran otras otras consideraciones que si explotación de animal maltrato de animal pues ya entran otras consideraciones que también pudieran tener consecuencias así que no solamente con otros sino con otras agencias también y ustedes están evaluando el caso de lo que se vio en las fiestas de la calle hay alguna querella activa o alguna investigación si hay una querella activa hay una investigación y la persona ya se identifica como no bueno secretaria gracias por su tiempo como siempre gracias por estar con nosotros como siempre un privilegio y bonita semana para todos escúchense esto a ver que les dicen tú eres caramelo y chocolate tú eres el pasito de mi vida ahí están ahí están ahí la están escuchando y usted escucha esa música y usted sabe de quién estamos hablando es la vedette de américa eric chacón que ha hecho un regreso a los escenarios locales en el contexto de las fiestas de la calle san sebastián en donde fue una de las homenajeadas y mira se ha causado revuelo bueno como en aquellos tiempos en los 70 y 80 donde arrancó su carrera y era reina y señora de los escenarios todavía lo sigue siendo y lo demostró ayer bueno durante el fin de semana buenos días iris hola buenos días julio cómo estás bien qué bueno escucharte cómo está todo pues mira llegando estoy en Orlando mi casa acá la casa de todos y llegando me ha agarrado una monga así es que si me oyes así como medio españosa es cierto porque acá hay un frío brutal bendito mira pero frío frío no había durante tu espectáculo la gente estaba eufórica de verte en los escenarios y ha habido bueno una respuesta no sé si lo has visto pero los vídeos de tus presentaciones están virales virales qué te parece ese regreso y el alto interés provocado pues mira de verdad que aparte de que me sorprendió porque y me alegra muchísimo que todavía el pueblo quiera uno tanto y la gente porque hoy día cuando se van virales de verte en mundial me han escrito hasta de Ucrania imagínate que yo ni pensaba así es que bien contenta bien feliz con esta esta nueva idea que se le ocurrió al pueblo digo yo de dedicarme a estas fiestas y al alcalde Miguel Romero le doy las gracias a todos porque de verdad fue ha sido maravilloso este que bueno y estoy bien contenta bien contenta mira y como decíamos no dejaste personas indiferentes y tengo que decir que mucha gente se mostró sorprendida por el hecho y tú lo habrás visto en los comentarios de de la manera en que dominas el escenario en esta etapa de tu carrera y tu vida verdad porque a veces la gente tiene la expectativa de que la gente como que colgó los guantes pero en tu caso tú estabas allí con las coreografías de siempre dando patadas levantándose bueno cuéntanos un poco sobre eso te mantienes en forma pues ay gracias gracias pues fíjate sinceramente yo este terminé el show me vine para acá no mire las redes ayer me llaman unos amigos me dicen mira tú sabes que hay una controversia alrededor tuyo y yo digo de verdad cuál es la controversia me dice no porque muchos dicen que ya que gracias que tu edad para estar brincando todavía yo digo pero yo no sabía esto y tú sabes algo Julio que cuando yo comencé a los 18 17 años bailando pues yo en ese momento empoderé porque es la palabra que se utiliza hoy día a todas las mujeres de mi edad a todas las personas que estaban a todas esas muchachas que se lanzaran a hacer lo que querían a esas madres que estaban encerradas en la casa porque era una época bien bien seria como te digo bien estricta y hoy día con esta nueva etapa de mi vida pues empodero la gente de mi edad mira que cosa para que ellos sepan que no se tienen que encerrar en su casa que hay hay vida hay tú sabes pueden ser felices no importa lo que esté sucediendo a su alrededor lo que sucede porque yo llevo déjame decirte hace 6 años aquí en Orlando trabajando con personas de la tercera edad precisamente y yo he visto como muchos hijos y muchas familias traen los envejecientes los viejitos acá y los dejan tirados y entonces yo me dedico a empoderarlos a decirles mira todavía tú estás bien porque tú ves acá personas de 50 y 60 años ya tiradas como a morir yo digo no todavía hay oportunidad en la vida mientras tengamos vida hay salud podemos seguir hacia adelante y entonces eso es una de las motivaciones que me mantiene todavía en pie me mantiene todavía este ahí en los escenarios y aparte de que yo digo que si mi misión en esta vida este ha sido esa ha sido bailar cantar pues mira la voy a seguir hasta que que Dios quiera hasta que el universo me diga hasta aquí llegaste claro que te parece iris precisamente el que haya quien tiene la expectativa de que tienes que colgar los guantes verdad que como tú mencionabas que después de una edad hay que colgar los guantes pues mira no yo yo pienso que no que toda edad tiene su su belleza tiene su su magia y entonces pues lo que pasa es que vivimos unos tiempos perdón perdón vivimos en unos tiempos donde el culto a la belleza a la juventud a todo eso pues pues es importante y obviamente eso es importante hay que mantenerse joven lindo bello saludable pero mira este no es así mientras tengamos vida y salud este tenemos que seguir pues apoyándonos unos a otros y mira una de las cosas que yo encuentro las redes es algo maravilloso de verdad porque mira este si tienes un problema pides oración ahí está la gente si estás sola pide y ahí tienes una compañía tienes un grupo pero yo pienso que se deben utilizar para cosas positivas para para cosas verdad que empoderen vamos a decir esta es la palabra de este de este siglo vamos a decir de esta era a todo el mundo para que todo el mundo pueda echar para adelante los otros días yo me reía porque había una periodista que decía que decía una periodista hay una envejeciente de 50 años y yo digo pero será tú sabes cómo es posible que digan eso tú entiendes cuando todavía yo tengo aquí personas que yo las ayudo y les doy sus terapias y sus cosas bien lindas positivas de 100 años 90 años mira mi suegra tiene 95 años y todavía tiene deseos de vivir de seguir hacia adelante así es que mira no importa yo no le doy importancia a esas cosas yo sigo para adelante algunos mencionan que si el peso mira yo estoy en el peso que me corresponde tampoco puedo estar demasiado flaca tampoco estoy gorda o sea yo soy feliz como soy y el que en este momento pues no le interesa pues que que busque otra otra verdad otro canal como dice uno que cambie de canal definitivamente pero sabes que el interés está porque como te decía tus videos están todos virales con dos mil y pico de chairs y todo lo demás así que el interés está y seguramente a raíz de esto crecerá el interés ya te seguirán contactando seguramente fue todo un éxito allá así que que bueno pues me alegra mucho pues gracias pues déjame decirle a todos que estoy bien contenta bien feliz por todas las noticias maravillosas que que han salido por esta oportunidad nueva y aparte de esto pues tengo otras cosas más estamos planificando eh un Bellas Artes estamos planificando que ya lo teníamos ya lo teníamos desde el año pasado así que pronto se van a enterar cuando estemos nuevamente por toda esta área este año para Bellas Artes y Chacón sí lo más seguro y acuérdate que el libro este Yo Soy Iris Chacón está a la venta ya en Amazon así que toda la gente que quiera saber un poquito más pues va a mi página yo soy irischacón.com y de ahí pues pueden adquirir el libro sin ningún problema excelente bueno Iris como siempre un gusto conversar contigo cosas buenas y nuestra admiración siempre gracias Julio un beso a ti a Mili a la graciosa gracias y a todos a todos los técnicos y a todo el mundo un abrazo los quiero gracias otro para ti para Juno ahí la tenían ustedes a la BD de América Iris Chacón que dice que colgar los guantes no señor que ella todavía tiene los guantes bien puestos tanto así que va para Bellas Artes este año revuelo que ha causado esta presentación de Iris Chacón y para bien que para bien sea hasta que esta edición de Pegados en la Mañana por Radio y la presentación que tengan excelente y quizás mañana diga si y quizás mañana diga si